Ah, David, Real Para que te aprendas cabrón, escucha Salgo con la paca de azul, yo soy el que brilla, pa'l carajo quien eres tu David Reales me da yo como el mas cabrón, flow ma' Jim Boo Tu beba se me acerca, pues sabe que tengo la fama Yo la complezco completa, que rico y con todas las ganas Todos esos carones me quieren derrumbar, y eso me encanta porque me hace ser mas A tu novia le di con la amiga, me dijo que fue espectacular Ah, quería repetir la fantasía Yo le compre unas nuevas tangas Pa' estrenacerlas en diferentes moteles, conmigo se vive otros niveles Se chicha, se ríe y se huele, ríe al G for life hasta la muerte El combo está activado, las bebes seteando para ver quien se las está ganando Nací pa' esto, pues siempre me ha gustado Pero mi fuerza, es el deseo de ser millonario La música, si que me hace sentir encabronado ¿Quién jode? Aquí todos están parchados Y el que lo haga, mis demonios les van entrando Sollatela, déjate de estar chimbiando Mira que acá, todos estamos ganando Bebiendo, fumando, con jeba ligando Negocios se hacen, estamos brindando Bebiendo, fumando, con jeba ligando Negocios se hacen, estamos brindando Wow Jajaja Save Iluminado Iluminado